Las pruebas PISO se hacen cada tres años y siempre se hacen para menos de 15 años de los 80 países que están inscritos en estas pruebas. Hoy estamos lanzando básicamente la estrategia de que Colombia arranque en su preparación. Hemos lanzado de manera gratuita una plataforma que se llama la plataforma Pruébate, que es una plataforma en donde los jóvenes, incluso los profesores, pueden familiarizarse con el tipo de preguntas y con la prueba PISO. Colombia pisa fuerte cuando todos nos unimos por la educación. Colombia pisa fuerte porque su gente es luchadora. Colombia pisa fuerte cuando nos ponemos la camisa de nuestro país y nos representa en las pruebas PISO. Lo que queremos es que Colombia siga avanzando en América Latina, pero además vaya cerrando la brecha con los países desarrollados. Hoy tenemos que ser conscientes de que tenemos que avanzar mucho para poder llegar a ese promedio, pero la tarea que estamos haciendo en calidad de la educación en todos los otros ámbitos con seguridad nos va a ayudar para cumplir ese promedio.